Un total de 38 reos que mantenía el autogobierno en el Cerezo de Chetumal fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Nayarit un hecho que causó un enfrentamiento entre internos y elementos de la Policía Federal dejando un saldo de 7 custodios heridos y 5 presos lesionados entre los que se llevaron destaca Heriberto Campos Martínez alias El Diablo presunto líder del autogobierno lo que motivó la gresca y la participación de 600 elementos de seguridad entre policías estatales, ejército, armada, policía federal, entre otros se rumora que un custodio le pasó el pitazo a El Diablo de su traslado iniciando el motín a las 3 de la mañana pero afortunadamente a las 10.15 de la mañana a bordo de un avión de la Policía Federal se los llevaron al penal federal de máxima seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!